Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video, yo soy hada, maquilladora, abogada y un poquito más. Ese poquito lo dejo a su criterio. Bueno, estamos viendo, me han pedido cejas. Las cejas, la forma, lógicamente yo tengo pocas cejas, pero la forma que a mí me enseñaron a, por lo menos, a maquillarlas en otras personas que tenían muchas cejas, estoy buscando el aplicador, que debe estar por acá, acá está, es, primero de todo, también pueden ponerle jabón con agua, pero primero la subo, ahí. La subo, 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 ahí está. Veo qué huecos tengo, tengo varios, puedo, sí, si quiero, justamente, para verlo un poquito mejor, aplicarme un corrector para después que quede más prolijo, pero primero la subo, miro qué huecos tengo, puedo usar, si quiero, tengo por acá, debo tener en algún lado, bueno, paleta de cejas, o un marrón, o un lápiz, voy por la segunda, por la parte de acá, por la mitad, para que no se me haga tan oscuro, y acá voy viendo y voy rellenando. Lógicamente la ceja tendría que venir acá, acá, ahí, es acá, acá y acá. Esta tendría que quedar ahí, pero nunca hacia abajo porque hace la mirada triste. Entonces, subo, 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 más o menos rellené. En esta también relleno los huequitos, lo puedo hacer con, hay pastas, tipo delineador en gel. Waterproof, de Anastasia, de Ruby Rose. Y después, con el aplicador, lo voy así, esfumando. Entonces, la tiré hacia arriba, ahora la tiro hacia abajo. A ver qué me queda. La tiro hacia abajo. Y la voy emparejando un poco. Acá no tiene mucho. O sea, voy rellenando los lugares. Como mi ceja tendría que empezar acá, ¿yo qué hago? Hago estos puntitos que nadie los ve, solamente los veo yo. Ahí. Ahí. Pequeños tips. Y de paso, voy delineando, con estas pequitas, mi nariz. Para que se centre ahí. Y ya que estoy... Por ejemplo, con este, de Chick Play, que realmente es para tener dos, ¿no? Porque me tapo las aletas. Las aletas las tapo. ¿Por qué? Porque las tengo anchas. Entonces, tapo. Todo lo que no quiero que se vea, lo tapo. Acá, para dar profundidad. Listo. Entonces, bueno, ya más o menos quedó. Le puedo pasar un poquito de... Si quiero, le paso un gel, una máscara de pestañas transparente. Está ahí. Entonces, bueno, ya hizo. Las peino hacia arriba y veo. Las peino hacia abajo y veo. Yo tengo poco para hacer esto. Estos son pequeños tips. Ahora vamos a... Acá tengo, por ejemplo, de Ruby Rose, esta. Esta es de color clarito. Esta tengo que usar, evidentemente, un... Voy a ver si puedo limpiar este. Este que me delineé al ser... Es un... Usamos para cejas algo que sea justamente así, como para delinearse o angular. Ahí está. Voy a ir tomando de acá. Y voy a ir viendo a ver qué pasa. Un poco menos, porque... Descargo. Me voy a la parte de atrás, porque no sé cómo viene. Esto ya es para dibujar los pelitos. Y voy a ir viendo a la parte de atrás. Y voy a ir viendo a la parte de atrás. Siempre acuérdense que el lado que no somos diestros nos cuesta más. Toma un poquito más. Y esto sí rellena bastante. Eso con cuidado, porque... Lo peor es después sentirse rara, como las que no tenemos mucha pestaña, pestaña, perdón, ceja. Ahí, ahí, ahí. Son pequeños tips. Yo ya tendría que tener acá, pero no me gustan. Vamos a pasarle unos pelitos acá. Ahí. Con esto va. Ahí está. Y ir medio hacia arriba. Toquecitos, toquecitos, que casi nadie ve esto. Después uno, porque está muy cerca, con todas las luces, pero pues ni se ve. O sea, da una sensación de que la ceja está más. Que hacen generalmente todos, bueno, con corrector, limpian toda la zona alrededor de la ceja para destacar la ceja. Ahora, en mi caso, yo ya estoy maquillada, pero podría ser, ¿no? No, no es algo que me... Podría usar estos de Kryolan, que son muy... Esta paleta que es... La puedo usar de corrector. Y a ver, con un... Vamos a usar un colorcito. Este es el D3. Entonces, ¿qué hago? Limpio este que usé para las cejas. Debe ser un poquito más grueso, pero bueno, en este momento es lo que hay. Y me voy acá. Y la limpio. La voy emparejando. Esto es corrector puro. O sea, no se limpia con un corrector líquido, sino que sea... Que tenga bastante pigmento. Es como para hacer resaltar la ceja. Se va acá, acá... Y también en la parte de arriba. Después, todo eso, bueno, uno puede hasta con la esponjita sacarlo. O mismo, con este... Angular, el pincel angular, lo voy llevando hacia arriba. Y queda listo. No es algo... O toquecitos con esponjita blender chiquitita. Ya está. Acá luz. Esto es lo que me faltaba. Y bueno, vamos a la técnica abuelita. La nona. Estos labios están así. Pero con la técnica la nona que... Vamos a agrandar los labios. Con esto a oscuridad acá, ya la agrandé. Pero esta me gusta mucho. ¿Qué es? Cierro... Yo no los tengo pintados. Pero el antes y el después. Cierro los labios. Abuelita. Yo no los tengo pintados. no se está usando el arco de cupido pero a mi me gusta ven todo todo eso que agrande con este in your face y este lápizito que usé este pincel que usé relleno miren que boquita creo que es como las bocas que se operan ahora las bocas pero sin dolor sin gastar plata bueno es un pincelito muy lindo enganché otro más después les voy a mostrar bueno y ya está que hago lógicamente yo quiero darle a estos labios que tengan si los quiero hacer más grandes me los pinto en clarito el mismo color como cuando uno usa blanco el blanco ya es otra cosa con vamos a buscar esto para no ensuciar estoy buscando este este es el cristal de hidraed me van a ver usar muchos productos de hidraed ¿por qué? porque me hacen en visual distribuidora y en pro make up de hidraed de caballito como maquilladora hay muchas promociones y me hacen mucho descuento no es que me regalen nada si bueno una vez la vitamina C y otro regalito porque reclamé que me había oxidado la la base y no después no lógicamente después cuando uno habla esto boing queda muy lindo para la foto pero bueno después se va bueno estos son pequeños truquitos y de paso les voy a contar alguna bolu compra así aprovechamos y esto me enseñó yo no sabía Mariana me enseñó que es un pincel que se guarda lo tengo que lavar miren lo que es es una belleza no salen caros estos se compran en las farmacias bueno que boquita mamita bueno esto donde me regalaron el LolaPlex me regalaron este vaidadatina bueno el vaidadatina lo que contiene bueno dice que sin tac apto vegano no testeado en animales sin fragancias sin nada que ver este es un serum reparador volumen 2 restauración y humecta rellena restaura la barrera de la piel el vaidadatina tres a cuatro tres a cuatro gotas en rostro y cuello después de la limpieza y presionar suavemente con las manos para que absorba continuar la rutina aplicando una crema de día y noche la vitamina B sub 5 potencia la hidratación y restaura la barrera cutánea dejando una gran apariencia suave y elástica su fórmula con ácido hialurónico de diversos pesos moleculares con un polímero cruzado para hidratar múltiples niveles de la piel yo después me di cuenta que este tiene la famosa niacinamida más que este sale 1500 pesos lo vamos a estar probando hialurónico vitamina B y con EG10 EG10 supongo que es la la dadatina es la niacinamida bueno este lo probaré más adelante yo ahora estoy con el biovelus al 10% de niacinamida les cuento que el biovelus en vez de salir 1500 a precio profesional lo están dando a 650 pesos es excelente yo voy por el segundo frasco pero que pasa tiene algo yo tenía granos acá en esta parte por el barbijo me lo pongo dos días y desaparece el grano yo tengo cutis graso pero cuellito esta parte la hidratación seca bastante pero es excelente porque porque yo tengo poros muy dilatados increíble ya sé que nada cierra los poros me he comprado de todo por ejemplo el porro refiner de hidraer malísimo y esto me está evidentemente es algo que sí o sí buenísimo de biovelus entonces bueno esto fue un regalito con el holaplex que es una fortuna también bueno listo nivea 5 me gusta mucho la nivea por algo tantos años está igual que la nivea azul después de que yo hoy termino de filmar me limpio la cara con aceite bueno un montón de cosas y voy a empezar a probar esta nivea cuidado 5 en 1 que dice sin sensación grasosa es nutritiva rápida absorción prepara la piel para el maquillaje cuidado intenso y nutritivo suavidad en la piel bueno yo uso mucho también cuidado nutritivo sensitivo todas estas de nivea esta es nueva pero uso también mucho cetapil pero a veces me estoy quedando corta con el cetapil entonces uso hidrosomas de lidarma acá tengo el corrector de vamos a poner acá hay que poner poquito porque un toquecito y es bastante así que bueno esta la vamos a estar probando la dadatina que también pero bueno yo estoy usando más bien que bueno a los regalos bienvenido sea pero está toda la línea ACF esto lo compré en Colors Ordinars que es una casa exclusivamente para todo lo que es cabello todo eso que tiene toda la línea ACF también tiene el aceite vendría a ser que está en el 500 que ya lo tiene todo moda también después viene el segunda es como para la rutina coreana después viene el segundo que vendría a ser el que yo uso por ejemplo yo uso el lactibon y el segundo 1500 pesos entonces es la rutina esa cara yo uso como primer aceite el aceite de bebé Johnson la rutina más baratiel pero ya en todos lados está ACF y el mismo precio estaba también en todo moda ya lo vi en todo moda el otro que me compré en una farmacia que es igual a este que tengo para labios es esta la marca es Basics como estaba en rebaja estaba 220 pesos y bueno es un esto los guardo porque después pongo los o sea guardo esto para poner el gloss que cuando se está terminando a veces puede ensuciar esto como se abre acá dice que hay que cortarlo bueno cartijerita me gustó porque es dos en uno dice delineador y lip en no sé cuánto vamos a cortar me pareció hermoso o sea tiene un delineador un liner yo uso chanfliado pero el liner también es muy lindo y de este como si fuera también se puede usar acá todo tiene múltiple uso me pareció muy muy bonito así que este me lo estoy guardando acá por el momento lo vamos a dejar porque se me puede perder lo vamos a dejar acá en esta cajita y bueno ya iré haciendo en partes la colección de maquillaje en videos no por partes eso va a ser todo un tema porque vi que la votación está ganando la colección de maquillaje bueno técnica nona abu técnica ada acá también siempre para agrandar ven ya se me está corriendo hacia abajo porque estoy hablando que se me corre porque me puse mucho gloss gloss se pone en el centro y punto pero bueno yo quería poner para la foto bueno les mando un beso grande gracias por todos los comentarios me miro a ver qué hora es y seguimos con más videitos déjenme en un comentario la manito like compartan en grupos con amigos y el comentario me encanta porque me gusta yo siempre los contesto besos o no 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 no